Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Hola, buenas noches, bienvenidos Aquí comienza Furia Roja Televisión El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad La cita de cada miércoles 8.30 de la noche A través de Claro, Canal 931 Desde Cali para toda esta zona del Valle del Cauca Y del Occidente Colombiano Hoy desde la Casona Bayuna Bar, restaurante, un sitio espectacular en San Fernando Al sur de Cali Vamos a estar compartiendo hoy con Mayra, Alejandra Meneses Nelson Sánchez y con usted JJ, el Tigre Morales Para hablar de fútbol Mediador, usted en la comodidad de su casa Nosotros acá en la Casona vamos a hablar de la Liga Colombiana De América que cayó Mayra en un pequeño bache Mayra, bienvenida, buenas noches Buenas noches, Tigre, buenas noches a todos los televidentes de Furia Roja Televisión Estuvimos en Bucaramanga el sábado con América Con el micrófono del corrillo de Mao y el lente de Furia Roja Televisión América empató 0-0 el sábado anterior Era la fecha 12 Y anoche en el Pascual, fecha 13 De manera impensada Eso no estaba en la cuenta de nadie América cayó goleado, sí señor Así como usted lo escucha Goleado 3 por 1 en casa, frente a seguro de la equidad Es que eso es una derrota que nadie se le... Ni el hincha más... Que mantiene con su positivismo Siempre, o sea, nadie se imaginaba que de pronto con equidad nos fuera a ir así de mal Lo dijo Pecoso Castro y quiero empezar el programa con eso Con las reacciones que entregó Fernando Pecoso Castro después del partido en la rueda de prensa Dijo, la verdad el rival me sorprendió En ningún momento creí que me fueran a ganar así 3 por 1 El equipo no jugó bien Necesito hablar con 5 o 6 jugadores Porque esta no es forma de perder en la casa Así no Yo no estoy acostumbrado a perder así Y mucho menos de local 3 goles por 1 No, y es que no es la forma O sea, ahí mismo lo acaba de decir Pecoso No es la forma de perder mucho menos de locales En nuestra casa con hinchada Que pues, por cierto, el clima tampoco favoreció de a mucho para nosotros A propósito del clima El día anterior mucha lluvia en Santiago de Cali 3 horas pasadas para agua Entre 4 de la tarde, 7 de la noche Vendaval, hubo inconvenientes en la ciudad Árboles caídos, el tráfico fatal en Cali Y bueno, afortunadamente tuvimos partido normal después de las 8 Y bueno, fue un día terrible Lluvia y América en la noche perdió en el Pascual Y también el aguacero mermó la asistencia Porque solamente fueron al Pascual pagando 9.200 personas Algo que tenían estipulado más o menos entre unos 15.000, 18.000 asistentes para ese partido Así es Señores, de esta manera comenzamos nuestro espacio deportivo Furia Roja TV Un saludo para toda la hinchada de la América A pesar del resultado, aquí estamos Con el profesionalismo de siempre Este grupo deportivo de Furia Roja Televisión A nombre de Neal TV Igualmente estamos con Maxi Eventos Quique Con J7 Tours Las Vacaciones Mágicas en Miami y Orlando Estamos con el Centro Net Almacén Baratillo Medellín Ropa Barata La Lata Y Café Águila Roja Calidad Certificada Con todos los patrocinadores Comenzamos de esta manera Nuestro programa deportivo informativo Pausa desde la Casona Bayuna En el barrio San Fernando Y al regresar Seguimos hablando de la América En Claro Televisión Almacenes Baratillo Medellín Ropa Barata La Lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13, número 23, C58 Sector La Luna Y en la calle 23, número 1869 En Belalcázar Todo barato En Almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín Ropa Barata La Lata Centro Net Integradores Tecnológicos Servicios de Ingeniería en Sistemas E Innovación en Comunicación Expertos en Cartelería Digital CCTB Espacios Inteligente y Domótica Helpdex Redes de Datos y Redes Eléctricas Distribuidores Autorizados Apple, Legamaster, Samsung, LG y Axis Visítanos en www.centronet.com.co O recibe más información al 489-8560 Centro Net Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Porque esta pasión de un pueblo Se lleva dentro del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no cuidarse y pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacerlo mejor Que rico el café Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Seguimos en Furia Roja Televisión Seguimos acompañando Mayra al América El sábado América juega la fecha La próxima jornada La fecha 14 De la liga Sábado 5 La tarde en Neiva América Huila Y allá estará Furia Roja Televisión En el estadio Guillermo Plaza Salsit Y hoy Hoy miércoles Estamos en la Casona Bar Restaurante La Casona Bayuna Abierto toda la semana De domingo a domingo Para que inviten Mayra a la familia Y nosotros invitamos A todos los hinchas de la América En Cali En el departamento Del Valle del Cauca Esto es un buen sitio Estamos en San Fernando Al lado de la calle Quinta Diagonal a Imbanaco Aquí está la Casona Un sitio tradicional en Cali De hace más de 40 años Los platos típicos Vallecaucanos Las empanaditas Los aguas arrojados Toda la comida típica Del Valle Aquí en la Casona Mayra Yo me siento como en casa Sí Delicioso Delicioso Yo muy fan de las empanadas Entonces yo estoy aquí feliz Con variedad de ají Y todo lo encuentra aquí en la Casona Abren toda la semana De domingo a domingo Desde las 11 y 30 de la mañana Hasta la medianoche Y viernes y sábado Por supuesto un poquito más tarde Hasta las 2 de la mañana Reciben todas las tarjetas Débito, crédito Amplia zona de parqueo Un lugar muy cómodo Para venir en familia O un viernes por ejemplo Después de las 6 Que salgan de la oficina Se vienen para acá A la Casona Este es parche Para estar en familia Los fines de semana Y entre semana Con el grupo de la universidad Con la gente de Intenalco De oficina también De oficina Todo Aquí nos vemos en la Casona Bayú Navarra Restaurante Muchas gracias a Cristian Por la invitación Seguimos hablando de América Y ese partido Frente Equidad Fue un partido extraño Había ausencias Sorpresivo De reflexión Me decía Nelson Ahora Que nuestra compañera Paula Daza Dijo un partido Para reflexionar Yo diría que es un partido Para corregir Porque no se puede perder De esa manera de local Faltó Segovia La ausencia de Segovia Se sintió en defensa Fue un equipo inseguro En el fondo Y faltó Aristeguieta Dos jugadores claves El hombre Que organiza la defensa Y el hombre Que convierte los goles Segovia y Aristeguieta No estuvieron Y esa ausencia Se sintieron demasiado Son dos hombres claves Primero que todo Porque ha tenido Cierta conexión Segovia y Marlon Sí Y pues obviamente El goleador de nosotros En el equipo Pero otra cosa Que quería decirte Tigre Es que es primera vez Que Equidad Nos gana de local Es cierto Es cierto Primera vez que Equidad Nos gana de local Porque siempre era empate O nosotros Era victoria A favor Americana Entonces es cosa que Realmente ya estos partidos El partido contra Bucaramanga O contra Equidad Dejarlo ya para el vio Y empezar ya a mirar Qué va a pasar con Huila Qué es lo que va a poner Pecoso Y las opiniones Correcto Vamos con el primer invitado De la noche Hoy en Furia Roja Televisión Desde la Casona Bayuna A nombre de Café Águila Roja Calidad Certificada Igualmente a nombre de Maxi Ventos Quique Y de Almacénez Baratillo Medellín Ropa Barata La Lata Nos acompaña el Capitán de América El Capitán Como no estaba de Jarano Ayer jugó como Capitán del equipo Julián Guevara Aquí está Guevara En esa información De Furia Roja Televisión Que faltó contundencia El equipo intentó por todo lado Y Cuento tres, cuatro ocasiones De Equidad Y fueron 100% efectivos Y Es la única descripción Que puedo encontrar del partido Julián Las estadísticas no les favorecen Porque cada que juega América Con línea de tres Se ve afectado en el resultado ¿Cómo se siente usted personalmente Jocando con esta línea de tres Y vemos que hoy también pierden Contra Equidad? Pero Son los números Creo que en el funcionamiento El equipo estuvo bien Ningún momento Estuvo superado Por Equidad Fueron tres llegadas De ellos Cuatro llegadas Y fueron tres goles Fueron 100% efectivos En el En el En el En el En el En el juego No No vi superación de ellos Así que Tranquilo por esa parte Y Y Y siguiendo siempre lo que quiera el profe No sé si estábamos mal parados Fueron de pronto Alguna desatención Pero Pero hay que corregirlo Ahorita como equipo Y hacernos más fuertes Después de esta derrota Julián El profe dijo que Los goles de Equidad Fueron más por errores De ustedes Que por fin De ellos Que al final No Seguramente Si el profe lo dice así Es porque así Él lo analizó Pero No queda nada más Que corregir Como equipo Aquí ninguno No se va a individualizar A ningún jugador Si perdemos Perdemos todo Y cuando ganamos Ganamos igualmente todo Así que Con la cabeza arriba Y corregir como equipo ¿Y ahora pensar en Huila? Si totalmente Si bien es una derrota fuerte Por ser la condición de local Pero Creo que estamos muy cerca De la clasificación Es el primer objetivo Y vamos Y vamos detrás de ellos ¿Fue fundamental La ausencia de Segovia Y del jugador Ariz Tequieta? Todos los jugadores Son importantes Pero Los que entran Entran con las mismas ganas Con la misma condición Tienen la misma capacidad Y lo respaldamos 100% a todos Si totalmente Tenemos mucha motivación Muchas ganas De salir a buscar Los tres puntos A conseguir esa clasificación Lo más rápido posible Pero igual Hay que hacerlo con inteligencia Porque esa segunda parte Del torneo Siempre es más complicada Así que hay que Ser inteligentes J7 Tours Vacaciones Bajicas En Miami Y Orlando Reservas En Colombia 315 479 9076 J7 Tours En todas Las redes sociales Centro NER Centro de Servicios Alquilamos Para todo tipo De evento social O empresarial Por horas Días o meses Video Walls Video BIM Telones Totens publicitarios Y tableros inteligentes Programamos E instalamos Más información Al 489 8560 Visita www.centroned.com.co Arriba se ánimo Con Águila Roja Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Colombia está de moda Para pensar Para vivir Quiero café Para nos cuidar Y para sentir Tomo café Para la salud Y el amor Queremos café Y para hacer lo mejor Que rico el café Tomemos todo junto Colombia Que el café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor Para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Avanza la noche Seguimos hablando De América Mayra Televidentes El equipo rojo Perdió una linda oportunidad De haber sido líder América llegó con 24 puntos Si hubiera ganado Tendría 27 Y se ubicaría Se hubiera ubicado Primero En el tablero de posiciones Pero hay algo Que de pronto Yo En concepto personal Diría O sea Líderes Sí Todos queremos ser líderes Lo dije En varios En vivos Por nuestro fanpage Pero yo digo Después de que estemos Dentro de los 8 Yo O sea Creo yo Y yo me conformaría Con eso Porque después de que Estamos en cuadrangulares Empieza otra vez Desde cero Sí Pero la idea Es seguir sumando Pensando en la tabla De reclasificación Buscando un cupo Un certamen internacional A una libertadora A una sudamericana Y no es bueno decir Mayra Inchaz de la América Decir que América En este campeonato Ha perdido 8 puntos En casa Perdió con Junior Empató con Santa Fe Perdió con equidad Ayer O sea que 8 puntos Ha perdido en el Pascual Me imagino que son Entre 2 3 partidos Que 2 partidos Que hemos perdido Con Junior Con equidad Y el empate Con Santa Fe Imagínate Entonces Por ahora Yo lo pensaría Así como de esa forma De estar Dentro de los 8 Y pues seguir sumando Que es lo que nos importa Porque pues ya Lo que decía La lista La lista De reclasificación Mayra Para tratar de buscar Y decir algo bueno De la noche De la noche caleña La cancha El Pascual respondió Con todo el agua Que cayó En Cali Con todo el agua Que cayó En Cali El drenaje Del estadio olímpico Pascual Guerrero Funcionó Y tuvimos partido Normal Y lo importante Fue que jugamos Que hubo fútbol Por lo menos hubo fútbol Y otra Por destacar también Es a Jason Medina Que el error Que tuvo Contra Bucaramanga Lo emendó Con Sí Pues marcó Un gol El 3-1 Pero desperdició Cuatro minutos Después el 3-2 De cabeza Entonces son cositas Unas por otras Hay que recalcarle Ese golcito Unas por otras Bueno Pensando en lo que viene Para que no quedarnos Enfrascados en el tema Y llorar sobre la leche derramada En la próxima fecha Que Will American Neiva Reaparece Segovia en defensa Que es muy bueno Y reaparece Fernando Aristeguieta El goleador del equipo Por favor Lo necesitamos Urgente 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 Vamos con el próximo invitado Estamos Con Centro Net Con Almacenes Bartillo Medellín Ropa Barata La lata Igualmente con Café Águila Roja Con la Casona Bar Restaurante La Casona Bayuna Acá en San Fernando Neal Televisión Maxi Ventos Quique Y el Super Concierto Este próximo viernes 5 de abril En Menga Allá estaremos Con Nelson Sánchez Con Mayra Alejandra Y con todos los hichas de América Que nos quieran acompañar Al Super Concierto De este viernes 5 de abril Y con J7 Tours El siguiente invitado Ya hablamos con Guevara Ahora hablemos Con el otro volante de marca Con Carlos Sierra Que fue sacrificado Como el partido Terminó el primer tiempo 2-0 Sacaron a Sierra Y metieron al Jopito Álvarez Espero que sea él Que entregue las conclusiones Del partido Y por qué América Perdió en casa En condiciones local 3 por 1 Carlos Sierra Bienvenido Estamos en Furia Roja Televisión La línea de 3 ¿Qué tanto les ha costado Porque los resultados No los han jugado Hicieron Hay que seguir trabajando Yo creo que Este equipo Ha venido trabajando Bien Cada partido Y hay que seguir En esa senda Independientemente De los jugadores ¿Cree que pensó La ausencia De Aristegueta y Segovia? Son jugadores Importantes para nosotros Pero Somos un plantel De 30 jugadores Y no podemos Depender de ellos Vamos para la cancha A ver a los diablos Locos Porque esta pasión De un pueblo Se lleva dentro Del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos Almacenes baratillo Medellín Ropa barata La lata Para todos los gustos Al alcance De todos los bolsillos En la calle 13 Número 23 C58 Sector La Luna Y en la calle 23 Número 1869 En Belalcázar Todo barato En almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata A la lata New Heart Barillín Instructores calificados Rumba Skip Petsing Tonificación Crossfit Spinning Sala de cardio Centro de estética Zona húmeda Alpacén deportivo Y cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos En la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 441 6157 Seguimos en Furia Roja Televisión Yo creo Mayra y televidentes Que América no debe jugar más con línea de 3 No funciona Hay una mala coincidencia Cuando América Cuando Pecoso y Conde Deciden que América juegue con línea de 3 Las cosas no salen bien Se hizo en Cali Y se perdió 1-0 con Junior Se hizo en Envigado Y se perdió 4-1 con Envigado Con el equipo naranja Y se hizo en Pascuales Y perdió 3-1 con Equidad América Monta línea de 3 en la enmedio El equipo no puede jugar bien Y termina cediendo puntos valiosos Y es algo que Ese es tema Digámoslo De tendencia Con lo que hace Pecoso Con esa línea de 3 La gente está muy disgustada La gente sigue diciendo Que Pecoso es Terco Entonces Hay que O sea No sé como de cierta forma Hacerle reaccionar a Pecoso De que esa línea Ya no más Porque no le va a funcionar Ya llevamos 3 partidos Prácticamente en las mismas 2 de local Y uno de visitante Y eso debe acabar Esa línea de 3 Sí No funciona Definitivamente Bueno En este mes de abril Los próximos partidos son Este sábado 5 de la tarde En Neiva Que es la fecha 14 La fecha 15 Llega la plena Semana Santa Domingo de Ramos Domingo 15 Estaremos hablando Del domingo 15 de abril ¿No? Domingo 15 de abril 7.30 a la noche El Pascual El clásico América Deportivo Cali Después de Cali Viene el Jueves Santo Allá estaremos En Santa Marta Si Dios quiere Con la cámara De Furia Roja Televisión Jueves Santo 3.15 a la tarde En Santa Marta América Unión Magdalena Y venimos acá El domingo que sigue Domingo de Resurrección 5 de la tarde En Pascual América Millonarios Esos son los próximos partidos Que tiene América En la Liga Y es algo que yo le quiero Hacer la invitación A todos los televidentes Y a los hinchas De la América Que sigan apoyando Sea de local O sea de visitantes Que sigan apoyando Independiente De que sea el resultado De que no desfallezcamos Y no bajemos la moral Nosotros No retirar el apoyo No retirar el apoyo Y no bajar la moral Porque nosotros Bajamos la moral Los jugadores también Van a sentir ese Igual Sí, pero no equivocarse más Ya no más línea de tres Jugar con el equipo base Sabemos que América No tiene un buen recambio No hay una buena banca Entonces utilizar Los jugadores que son Por ejemplo para Neiva Para ir con el siguiente invitado A Neiva Vuelve en Segovia Vuelve Aristegueta Entonces Mayra Y televidente La formación es muy sencilla Es Cadavid En el arco Porque viajarán Está por fuera Por su lesión muscular Va a estar un mes y medio afuera Cadavid en portería En defensa Pérez a la derecha Torres y Segovia Los centrales La pareja centrales Que debe ser así A la izquierda Quiñones Después en el medio Los dos volantes recuperadores Sierra con Guevara Segunda línea Jesús Jopito Y arriba Aristegueta Y Jason Medina Ese es el equipo Y no dar tanta vuelta Ese es el equipo Ese es solamente Pecos O sea Solamente es llegar Y poner y analizar Bien los partidos Y ya O sea Realmente El empezar el partido Sin Jopito Nos costó Nos costó bastante Y no poner a Jason Medina De cierta forma También nos costó Claro que Jopito Entró Hace casi Que hace un gol olímpico Al minuto 3 del segundo tiempo Pero de ahí para allá Muy intermitente El argentino No es mal jugador No estoy diciendo Que el Jopito Álvarez sea malo Sino que es Intermitente En su andar En su fútbol El Jopito Cristian Marcelo Álvarez Invitado hoy Desde la Casona Bayuna Bar Restaurante Neal Televisión Maxi Ventos Quique Igualmente Estamos con Todos los patrocinadores Como Café Águila Roja En día de lluvia En estos días de invierno Y de lluvia en Cali Que bien cae A esta hora de la noche Un tinto caliente Pero que sea de Café Águila Roja Calidad certificada El Si bien A mi me gusta No pero no me gusta el espresso Me gusta el americano El americano me gusta más Que es con menos Menos tinta Pero que sea Café Águila Roja Calidad certificada Invitado a esta hora Para ir complementando Y completando el trabajo Que hizo Mayra Mayra Alejandra En zona mixta En planta baja del estadio Aquí está El atacante El antioqueño Jason Medina Hablando de lo que pasó Con América Y lo que viene La próxima fecha Frente Atlético Huila en la ciudad En la ciudad de Neiva La reflexión es que Ellos supieron aprovechar Los errores de nosotros Y fueron efectivos Creo que esa fue La conclusión del partido ¿Qué es la segunda Y eso no se gana ¿Qué puede marcar hoy en el América de Calo? Bueno, ganar como queríamos Pero bueno Yo prefiero mil venganar Y no marcar Que estar en esta situación Pero bueno Cabeza en alto Trabajar mañana Y pensar en Huila ¿Qué pasa cuando el equipo Se ve que llega Con un buen esquema Llegan tocando Pero al final Falta ese empuje Usted lo hizo Pero sus compañeros ¿Qué cree que le falta allí? Bueno, creo que eso es La racha de jugadores O en el momento Que esté cualquier jugador No fuimos efectivos hoy En ninguno de los aspectos Pero bueno Seguir trabajando Y pensar en Huila Que es lo importante ya Bueno, los compañeros Que cuando el goleador Se ha enchufado Es importante tenerlo Porque queda cualquier balón Y lo puede meter Pero bueno Creo que ya va a estar Falzado Y es importante para nosotros Edison, no hay una mala coincidencia Porque el equipo Hace línea de tres Y la mitad Las cosas no salen bien Con el ritmo El indicado La tranquilidad Bueno, son situaciones Del partido De juego Hoy creo que No fue la línea de tres Creo que Fueron efectivos ellos Nosotros no Y bueno, eso fue el partido ¿Con errores individuales Dañaron el traje No, creo que Cuando perdemos Perdemos todos Cuando ganamos Ganamos todos Entonces Bueno, seguir aprendiendo Esa derrota ¿También En el estado La cancha No, no Creo La cancha Era para los dos Y bueno Lo reitero otra vez La efectividad De ellos Fue muy importante El día de hoy Colombia y Cuba En una misma tarima No te puedes perder Este super concierto Javier Vázquez Y Tirso Duarte Este viernes 5 de abril En NASA Disco Club Menga Y junto a ello Las Sensuales Chicas Bikini Info y Reserva En el 322 698-5679 Patrocina Ron Viejo de Calda Organiza Outsourcing Asesores profesionales En desarrollo empresarial Covert 35.000 en taquilla Superconcierto Con Javier Vázquez Y Tirso Duarte Viernes 5 de abril En NASA Disco Club Menga Invertible Invertible Furia Roja Televisión Furia Roja Televisión El programa 100% De la América Para hinchas de verdad La reacción del público Al final del partido Saliendo del partido Saliendo de Pascual Guerrero ¿Cuál fue de Mayra? Tristeza Esa es la única Esa es la única que puedo describir La cara De lincha Al saberla Al darse cuenta De esta derrota Tan inesperada Fue tristeza Decepción Y lo que yo digo Tal vez Como esa rabia Contra Pecoso El día En la noche En la noche Anterior Porque Pecoso No hizo bien Los cambios Si Bueno Yo creo que para lincha Es una puñalada En el corazón Porque hay formas De perder Tú puedes perder Claro ¿Por qué no? Todos los equipos Se preparan Para enfrentar a la América Tú puedes perder 1-0 Pero 3-1 en casa Es goleada Es goleada Fija Eso No hay nada más Que decir Pero Ya Hay que pasar la página Ya se viene el partido Contra Huila Otro partido más Un apoyo más De parte de todos Ustedes Los hinchas Y nada Seguir adelante Bueno Vamos cerrando América tiene 3 jugadores En departamento médico Carlos Bejarano Arquero Cristian Flores Lateral izquierdo Y Joao Rivelini Nestroza Que aún no debuta Con América En el presente campeonato En esta Liga Águila Primer semestre 2019 Mayra Detalles en el cierre América tiene Nueva jefe de prensa Nueva jefe Se llama Laura Campo De verdad Bienvenida A esta familia americana Y Los mejores deseos Para ella Tuvimos la oportunidad De conocerla Fue a la cabina Nuestra La transmisión Del partido Del Corrillo La cabina 10 Para ella Un saludo Muchos éxitos En su nueva labor Con el conjunto americano Temas tendencias De los hinchas De tres Debe desaparecer Totalmente Y dicen también Que Misael Y Riasco Misael Y Jason Medina Que realmente Lo que hizo Pecoso En el partido No Se debía No se debía Empezar La gente Y la gente Por donde sea Dijimos Ya conversamos Lo que es El partido Contra Bucaramanga Contra Equidad Y el partido Que se avecina Contra Wila Bueno Y ya casi Viene el clásico Después de América Wila Neiva Porque allá Vamos a estar Viene nuestro clásico Domingo 15 de abril Domingo de Ramos 7.30 de la noche América Cali en el Pascual Guerrero Aquí en nuestra casa A otro precio Bueno Mayra Feliz noche Feliz noche Tigre Y pues muchas gracias Por la invitación Bueno nos vamos Gracias Mayra Alejandra Nelson Sánchez Con ustedes JJ El Tigre Morales Hoy estuvimos haciendo Nuestro espacio deportivo Furia Roja Televisión En Claro En Claro TV Muchas gracias Don Henry Duarte también A nombre de la Casona Bayuna Barra Restaurante Acá en San Fernando Abierto toda la semana De domingo a domingo Desde las 11.30 de la mañana Muchas gracias A Christian por la invitación Y a todos Sus empleados Y todos sus asistentes Por la atención Acá en la Casona Bayuna Igualmente a nombre de Centro Net Almacén Baratillo Medellín Igualmente estuvimos Con Super Giros Patrocinador Oficial de la América Café Águila Roja Cálida certificada Y nos vemos la próxima semana Ya saben la cita Miércoles 8.30 de la noche Estamos en Claro Televisión Canal 931 Este es Furia Roja TV El programa 100% De la América Para hincha de verdad Feliz noche Y recuerden Lo más importante Dios es primero Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya al frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero El campeón